Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato de selectividad, donde vamos a corregir el ejercicio 4 del examen de matemáticas 2 de junio de 2017 de Cataluña. Se trata de un ejercicio del bloque de álgebra, como veis me dan un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas dependiente de un parámetro, en este caso un parámetro A, y el primer apartado me pide que compruebe que cuando A es distinto de 0 el sistema es compatible determinado y en el apartado B me piden la solución de este sistema cuando es compatible determinado en función de lo que valga A, función del parámetro A. Entonces, para hacer lo primero, la discusión del sistema de ecuaciones lo voy a hacer por el teorema de Rouchet, ¿vale? Y para ello voy a analizar los rangos que tenga la matriz de coeficientes y la matriz ampliada, ¿vale? Entonces, lo primero es escribirse las matrices. Matriz de coeficientes, ¿vale? En la primera fila pondremos 1, A, 0, ¿vale? Recordar lo que multiplica a la X, a la Y y a la Z. Como la primera ecuación no tengo Z, pues lógicamente aquí tengo un 0, ¿vale? La segunda fila tendré 1, 0, A y la tercera fila 0, 1, 1. ¿Lo veis? Matriz de coeficientes, matriz ampliada. La matriz ampliada es la matriz A a la que le añado una columna, que es la de términos independientes, ¿vale? Tenemos la matriz A y le añado la columna de términos independientes que es 1, 1, A. 1, 1, A. Entonces, el teorema de Rouchet establece cómo va a ser el sistema en función de los rangos que puedan tomar estas matrices. Y los rangos de estas matrices van a depender de lo que valga el parámetro A. ¿Está claro? Entonces, para ello lo primero que hago es calcular el rango de la matriz A. Entonces, como la matriz A es cuadrada, para estudiar su rango, cálculo su determinante, ¿vale? Determinante de orden 3, regla de Sarrus. Tenemos 1 por 0 por 1, 0. 1 por 1 por 0, 0. A por A por 0, 0. 0 por 0 por 0, 0. 1 por A y por 1, cambiando el signo, menos A. 1 por A por 1, cambiando el signo, menos A. ¿Vale? Determinante de la matriz vale menos A menos A, que es menos 2A. Bien, ¿qué es lo que hacemos una vez llegados a este momento? Pues lo que hacemos es igualar a 0 este determinante, porque en función de que este determinante valga o no valga 0, pues el rango de la matriz de coeficientes será una cosa u otra, ¿vale? Entonces de aquí ya tenemos una ecuación, menos 2A igual a 0, A es igual a 0 partido menos 2, ¿vale? 0 partido menos 2 es 0, ¿vale? Por tanto, este valor A igual a 0 es muy, 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 muy importante. Este es el valor con el que hago la discusión, ¿vale? Entonces, empezamos a hacer ya la discusión del sistema. ¿Qué es lo que pasa si A es distinto de 0, ¿vale? Pues si A es distinto de 0, lo que está ocurriendo es que el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0. ¿Por qué? Porque A igual a 0 es el único valor que me hacía 0 el determinante. Era la única solución de esta ecuación. Por tanto, si la A no vale 0, el determinante de la matriz no vale 0, ¿vale? Y si el determinante de la matriz de coeficientes no vale 0, podemos asegurar que el rango de la matriz de coeficientes es 3, ¿vale? Y además este rango va a coincidir con el rango de A' puesto que tenemos ya rango máximo, ¿vale? El rango de A, que es 3, será igual al rango de A' de la matriz ampliada y que además esto es igual al número de incógnitas. Al número de incógnitas. Por tanto, por el teorema de Roucher, si el rango de las dos matrices son iguales y además igual al número de incógnitas, 3 incógnitas, X y Z, el teorema de Roucher nos asegura que el sistema es compatible determinado, ¿vale? Por tanto, de esta forma ya habríamos respondido al apartado A. Comprobar que el sistema es compatible determinado si A es distinto de 0, ¿vale? Vamos a analizar, aunque no con mucho detalle, puesto que el ejercicio no me lo pide, que es lo que pasa si A es igual a 0, ¿vale? Entonces, si A es igual a 0, el determinante de A en este caso sería 0, ¿vale? Porque A igual a 0 es el valor que me hace 0 el determinante de esta matriz, ¿vale? Entonces, si el determinante de A vale 0, lo que podemos asegurar es que el rango de la matriz va a ser menor que 3. Ya no sé si va a ser 2 o va a ser 1, ¿vale? Pero sé que va a ser menor que 3. Y esto ya me va a implicar necesariamente que el sistema no va a ser compatible determinado, ¿vale? Por el teorema de Roucher. El sistema sería compatible indeterminado o incompatible, ¿vale? Y eso habría que analizarlo, pero como no me lo pide el ejercicio, no lo hago, ¿vale? El ejercicio solo me pide que compruebe que si A es distinto de 0, el sistema es compatible determinado. Ya lo hemos razonado por el teorema de Roucher, estudiando el rango, con lo cual, de esta forma ya estaría resuelto el apartado. ¿Está claro? Vale, pues nada, borramos y pasamos ya al apartado B. Bien, el apartado B lo que me pide es que resuelva el sistema cuando es compatible determinado. Y eso sabemos que pasa cuando A es distinto de 0. Entonces, la resolución la podríamos hacer perfectamente por el método de Gauss. Sin embargo, lo voy a hacer por Cramer, ya que la discusión la he hecho por determinantes, pues la resolución también la voy a hacer por determinantes, aplicando la regla de Cramer. Entonces, para ello, hacemos lo siguiente. Os recuerdo. El valor de la X va a ser igual al determinante de A sub X partido el determinante de A, ¿vale? A, la matriz de coeficientes. Vale, entonces, ¿quién es la matriz A sub X? Pues fijaros. Para ello me voy a la matriz A, ¿vale? La matriz A, si os dais cuenta, la primera columna corresponde a las X, ¿vale? Estos coeficientes corresponden a las X. La segunda columna corresponde a las Ys. Y la tercera columna a las Zs. Entonces, la matriz A sub X es una matriz que resulta de coger la propia matriz A y sustituir la primera columna, que es la de las X, puesto que estoy calculando las X, por la columna de términos independientes de la matriz, ¿vale? Me explico. Fijaros qué sencillo. La primera columna de esta matriz, que es la de las X, la sustituyo por 1, 1, A, ¿vale? Que es la columna de términos independientes. Y las otras dos columnas las dejo igual, A, 0, 1 y 0, A, 1, ¿vale? Partido el determinante de A, que en el apartado anterior ya hemos visto que el determinante de A valía menos 2A, ¿vale? Menos 2A. Por tanto, si resolvemos este determinante aplicando Sarrus, tendremos 1 por 0 por 1, 0. 1 por 1 por 0, 0. A por A por A, A al cubo, ¿vale? No digáis 3A, A al cubo. A ver este 0, 0, al cubo, ¿vale? A por 0 por 0, 0. 1 por A por 1, cambiando el signo, menos A. Y 1 por A por 1, cambiando el signo, menos A, ¿vale? Partido, menos 2A. Por tanto, tenemos aquí, A al cubo, menos A, menos A, menos 2A. Y abajo tenemos menos 2A. ¿Vale? Y fijaros qué es lo que podemos hacer. Pues, por lo pronto arriba lo que puedo hacer es sacar factor común la A, ¿vale? Si saco factor común la A, me quedará A por paréntesis, A cuadrado menos 2. ¿Vale? Y abajo tengo menos 2A. ¿Por qué hago esto? Porque fijaros que es lo que puedo hacer ahora. Tengo esta A que multiplica aquí y esta A que también multiplica aquí. La puedo tachar. Y fijaros el detalle. Esto se puede hacer. El hecho de tachar la A quiere decir que estoy dividiendo entre A. ¿Vale? Y eso se puede hacer y no hay ningún problema. Porque sabemos que en este caso, cuando el sistema es compatible determinado, la A es distinta de 0. Por tanto, esta operación está permitida, no hay ningún problema. ¿Vale? Por tanto, me queda, después de haber tachado las A, este menos me lo puedo subir para arriba. Y me queda esto, pues, un poco mejor de la siguiente forma. 2 menos A cuadrado partido 2. El menos me lo subo para arriba, con lo cual este me quedará menos y este me quedará más. ¿Lo veis? De esta forma ya tendríamos la X. El valor de la X, que lógicamente me queda en función del parámetro. ¿Está claro? Vale, el valor de la Y. A ver, si no me tengo que agachar mucho y me sale. El valor de la Y será determinante de A sub i partido determinante de A. ¿Vale? Determinante de A sub i. Pues para ello me voy a la matriz A. La primera columna, 1, 1, 0. La misma de la matriz A. La segunda columna, que es la de la Y, que es la de la Y, la voy a sustituir por la columna de términos independientes. ¿Vale? 1, 1, A. Igual que antes, para calcular la X, la primera columna, que era la de las X, la había cambiado por la de términos independientes. Pues aquí lo mismo, pero con la segunda. Con la de las Y. ¿Vale? Y la tercera columna la dejo igual. 0, A, 1. Partido determinante de la matriz A, que es menos 2A. Por tanto, tenemos. Aplicamos la regla de Sarrus otra vez. 1 por 1 por 1, 1. 1 por A por 0, 0. 1 por A por 0, 0. 0 por 1 por 0, 0. A por A por 1, cambiando el signo, menos A cuadrado. ¿Vale? Y qué más me queda. 1 por 1 por 1, cambiando el signo, menos 1. Partido menos 2A. ¿Vale? El 1 menos 1, se me va. ¿Vale? Este menos con este menos, también se me va. Lo veis, me quedaría. A cuadrado partido 2A. ¿Vale? Y tengo A cuadrado arriba y una A abajo. También puedo coger y tachar esta A con este cuadrado. Y finalmente me queda A partido 2. Ya tengo el valor de la I. ¿Está claro? Pues venga, borramos que necesito espacio y calculo la Z y acabamos. Bien, para calcular la Z hacemos exactamente lo mismo. Z será igual al determinante de la matriz A sub Z partido el determinante de A. ¿Vale? Y la matriz A sub Z es la matriz que resulta de copiar igual la primera y la segunda columna de la matriz A, puesto que corresponden a la X y a la Y. Y la tercera columna, que es la de las Z, cambiarla por la de términos independientes. 1, 1, A. Partido el determinante de la matriz A, que vale menos 2A, como ya sabemos. Por tanto, aplicamos la regla de Sarus otra vez. 1 por 0 por A, 0. 1 por 1 por 1, 1. A por 1 por 0, 0. 0 por 0 por 1, 0. 1 por 1 por 1, cambiando el signo, menos 1. 1 por A por A, cambiando el signo, menos A al cuadrado. ¿Vale? Partido menos 2A. ¿Vale? El 1 con el menos 1 se va, este menos con este menos también se va, y me queda A al cuadrado partido 2A, que puedo simplificar, igual que antes. Esta A con este cuadrado, de forma que me queda A partido 2, y finalmente la Z, apunto aquí las soluciones, las tres incógnitas, en este caso la Z, A partido 2. Como veis, el sistema es compatible y determinado. ¿Por qué? Porque tiene una única solución. ¿Vale? La cuestión es que para cada valor de A yo tengo un sistema diferente. Y para cada uno de esos sistemas, con cada valor de A, si yo sustituyera para cada valor de A, aquí tendría un trío de valores, pues cada vez diferentes, pero para cada uno de esos casos, una única solución. ¿Vale? Por eso el sistema es compatible y determinado. Aquí no penséis por ver un parámetro que esto tiene infinitas soluciones. Lo que realmente hay son infinitos sistemas, uno de ellos diferente para cada valor de A, pero cada uno de esos sistemas, siempre que la A sea distinta de 0, va a tener una única solución. ¿Está claro? Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido perfectamente. Y si es así, como siempre os pido, por favor, like al vídeo, compartir, suscribir, y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao.